Es un tema que bueno, me parece de extrema importancia y además me parece bastante interesante y es que uno de los testaferros de la dictadura castrista pues ha caído preso, ha caído en su propia red de trampas, de corrupción, de descaro, de complicidad. Este señor es conocido por tener el Costco dentro de Cuba, el Costco cubano, el Costco cubano este que se le han hecho hasta mil youtubers han ido ahí a generar contenido, ahí es donde compra florecita de Cuba y todos los agentones de la seguridad del estado. Pero este Costco tiene determinadas cosas turbias detrás, como es lógico y también vamos a ver, vamos a ver un poco quién es el dueño, de dónde salió, cómo funcionaba en los Estados Unidos, desde cuándo hacía negocios en los Estados Unidos, cómo se pudo esconder. Vamos a ver un poquito de cosas. Lo primero es leerle esta noticia y dice de la siguiente manera. Última hora, restan en La Habana matrimonio cubano americano dueños de Diplomarket, la Mipime, a la que muchos conocían como el Costco cubano. Ojo, es muy importante, les tengo que decir que yo estuve investigando el tema y hasta Mariela Castro tenía vínculos directamente con el Costco cubano. La hija de Mariela Castro compraba productos con este mismo matrimonio, o sea que eran gente cercana al régimen, pero parece que traicionaron determinados códigos que pone el mismo régimen. Porque así ocurre y vean nada más, vean nada más ese reflejo en el señor Elmundo García, quien fuera lo máximo para Fidel Castro. Ah, ya tú sabes, Candela. Y mira ahora el clasetraste que es un viejo loco gritando en las redes sociales pidiendo que le donen un dólar. Ese sí lo pide y no por una campaña. Dicen, las últimas horas circulan en las redes sociales que la noticia sobre el arresto del empresario cubano americano, Frank Cuspinera, y su esposa Camila, quienes eran dueños de la Mipime Diplomar, ubicada en la zona franca de Berroa, en La Habana, a la que la población identificaba popularmente como el Costco cubano, por su gran parecido a esta cadena de tiendas estadounidenses en cuanto a organización y forma de vender sus productos. Esto es una cosa que es de loco. Dice, el 20 de junio de este año 2024, las fuerzas militares cubanas intervinieron en su negocio, o sea, fuerzas militares, eso fue ya directo. Y Cuspinera y su esposa Camila han estado incomunicados desde ese día, o sea, que ya llevamos cinco días sin que se sepa nada de ellos y han borrado todas sus redes sociales y todo, porque ahora se los voy a mostrar. Acusados bajo la nueva modalidad del gobierno cubano, o sea, de la dictadura de evasión fiscal, tráfico de monedas y lavado de activos. Indican la información publicada en la página de Facebook La Tijera. Pues yo les voy a poner aquí el artículo que escribió La Tijera, que es en lo que se basa CubaQ, lo que se lo voy a poner desde la cuenta de X, y dice, actualización sobre el caso de Blomat Cosco Cubano, el abuso de espiado del régimen castrista, la historia de Frank Cuspinera y la repetición del sufrimiento de las Mipimes. Ojo, y muy importante, antes de que sigamos en este tema, yo les quiero decir que este señor es un testaferro, porque tenía empresas en los Estados Unidos, ahora les voy a mostrar que una de ellas es una persona que ha sido cómplice la dictadura castrista, y yo me alegro profundamente de que la justicia, bueno, no es la justicia, me alegro profundamente de que haya recibido la deslealtad de las mismas personas de las que él fue parte hasta hace unos días. Y esto es lo que ojalá y le pase a todos los comunistas y a todos los que se prestan para vender cosas dentro de Cuba y para abusar, porque esa gente sí son los que están lucrando, de verdad, con el dolor del pueblo cubano, porque están hasta lavando dinero de la misma dictadura fuera de él. Una vez más, el régimen comunista castrista demuestra su insensatez y abuso de poder al atacar a las pequeñas y medianas empresas que no pertenecen a su cúpula. Aquí quiero hacer un paréntesis, esta no pertenece a su cúpula, pero sí tiene vínculos directos. Aquí hubo deslealtades. Cuando ellos explotan a un agente cercano y con la que tienen vínculos es porque cruzaron los límites que ellos mismos les ponen. Dice, el último caso que ilustra esta brutalidad es el de Frank Cuspinera, un empresario cubano-americano dueño de Diplomarket, quien desde 2013 ha estado haciendo negocios con Cuba a través de esta plataforma. Cuspinera también dirige la empresa TCL, Las Américas Importadoras y Exportadoras en Estados Unidos y había logrado establecerse como Costco cubano. Sin embargo, su éxito económico fue su condena. Ahora yo les quiero poner aquí, yo estuve buscando todo lo de las Américas, de los Costco de las Américas y aquí hay más, hay mucho más de lo que parece. Primero que todo, espérate, podemos ver este negocio en las Américas Supermarket Corp, que este está inactivo, pero esta gente incluso estuvieron haciendo negocios, se los voy a poner por acá, estuvieron haciendo negocios en los Estados Unidos desde el año 2013, cuando no habían, incluso cuando Obama no había flexibilizado las relaciones con la dictadura castrista. O sea, que esta gente ya tenía en una manera, según entiendo yo por todo lo que he podido ver, que este hombre era un testaferro de la dictadura que simplemente estaba sin mi pyme en Cuba, estaba comprando productos, vendiendo productos, gestionando productos en los Estados Unidos y metiéndolos en Cuba directamente a la cúpula castrista. Aquí yo estuve buscando, porque me resultó bastante raro las personas que están vinculadas, también hay una red que está vinculada, estuve buscando a Lortiz Este, estuve buscando a otro que se llama, ¿cómo es que se llama? El otro, a Gross Robert B, porque esta gente se han escondido detrás de otros empresarios. Estos son testaferros que tienen otros testaferros. Cuando yo busqué a Robert B Gross, yo encontré que este tipo es un súper intelectual, es Robert Gross. Tiene libros escritos, o sea, que es un personaje que sabe Dios y el tipo simplemente fue un negociante y no sabía toda la falta de ética que había detrás de esto. Y eso sería bastante interesante, pero bastante interesante buscarlo, investigarlo. Pero ya eso sí se va de mis manos, ¿no? Porque yo lo que puedo es decirte a la persona dónde vive, dónde está, qué negocios tiene y hasta ahí puedo llegar, ¿sabes? Aquí tienen que haber cosas profundas de lavado de dinero, de blanqueo capital y toda esa serie de cosas. Entonces, en las Américas Supermarkets ha estado movido siempre por una red, pero fíjate tú que esto viene desde los años que viene todo esto, de una red de Cube Enterprise, o sea, de empresas, de jayalía. Esto viene de años, señor, de años. Que parece que la dictadura castrista lo que ha hecho es poner a un testaferro a otro, ha ido cambiando, ha ido cambiando, pero ese siempre ha sido más o menos el camino que ellos han tomado para meter productos de los Estados Unidos en Cuba. A mí me parece esto de logos. Esto fue algo que investigué en poco tiempo, pero a lo mejor es un caso que yo me meto un poco más profundo porque aquí podemos entender cómo han funcionado ellos con nombres americanos, cómo han funcionado ellos con gente que no tienen vínculos directos, pero tienen vínculos con otra persona. Y me recuerdo un montón al caso de los Fragas, que vemos que los hijos tienen empresa, pero sobre todo vemos que los amigos íntimos de los hijos, que los mismos hijos publicitas tienen otras empresas, incluso agencias de viajes a Cuba. Entonces tú dices, coño, esta historia sí está potente, ¿sabes? Porque tienen como una red de testaferro y es bastante difícil de encontrar porque al final no están los nombres de ellos ahí. Entonces voy a seguir. Dice, 20 de junio de este año 2024, las fuerzas militares cubanas intervenieron en su negocio. Cuspineda y su esposa Camila han estado incomunicados desde ese día, acusados bajo la nueva modalidad del gobierno cubano en evasión fiscal, tráfico de moneda, lavado activo. Pero estas acusaciones no son más que un pretexto para que el régimen se apropie de sus bienes. Las autoridades esperaron al cierre del día para irrumpir su empresa y llevarse todo. Una venta que ellos mismos habían autorizado previamente. La brutalidad no termina ahí. Al día siguiente de la detención de Cuspineda y su esposa, las autoridades comenzaron a confiscar todos los bienes de su empresa para repartirlo entre los miembros de la cúpula castrista. Ay Dios mío, a repartírselo todo. Es que esto es lo que siempre ha hecho la dictadura. Dice, varios, disculpen, varios de ellos obtuvieron fianza e incluso la libertad por decisión de un juez solo que para los militares cubanos bajo el mando de la cúpula castrista revocaran esas decisiones el mismo día. En Cuba no existe justicia ni respeto. Parece como si el Departamento Técnico de Investigación, no sé, el DTI estuviera llevando a cabo un golpe de Estado incluso usurpando la autoridad judicial. Cosa que no es, yo no lo veo de esta manera. Simplemente aquí todos sabemos que todos los poderes responden a la familia de los Castro en Cuba. Dice, el caso Cuspineda no es único. Es parte de un patrón repetitivo donde el régimen castrista ataca a aquellos que intentan crear oportunidades de prosperidad fuera del control estatal. Es otra cosa con la que yo discrepo de este punto de vista. O sea, me parece genial el trabajo de casa de la tijera, pero en este caso no estoy de acuerdo. Y yo sí creo que aquí ellos simplemente, como me repito en esa parte porque es muy importante, toda esta gente han estado autorizadas a hacer todas esas cosas. Lo único que a lo mejor se pasaron un poquito. A lo mejor reunieron más riqueza de las que le permitieron. A lo mejor hicieron cosas... Oye, un mal comentario, te jode la vida en Cuba. Que el bar creo que se llamaba 19, no sé qué más, la casa 19. Que ese bar lo cerraron, que eran de gente de ellos mismos y lo cerraron. Porque el nieto de Raúl Castro quiso entrar y no lo reconocieron. Y le dijeron que no podía porque estaba lleno de que había... Cerrado por capacidad. Y a los 20 minutos ya había... Estaba el DTI ahí, había encontrado cocaína en el baño y estaba cerrado el bar y decomisado. Y en Bolabana pasó lo mismo. Problema de pago entre uno y el otro. Y se sabía que eran del cangrejo y del otro y del otro. Y al final, cuando terminaron, ha explotado todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya sé, porque si tú y yo... Si tú tienes negocio, si yo soy el cangrejo y tienes negocio conmigo, el día que me vas a la contraria hasta ese día tú tienes negocio. Porque es una dictadura, papá. Por eso es que ni estando del lado de ellos, tú estás seguro. Ni siendo amigo de la familia, tú estás seguro. Déjense reflejado en este señor. Dice es esencial que la comunidad internacional reconoce y actúe contra estos abusos. Las historias de injusticia y brutalidad en Cuba no pueden seguir siendo ignoradas. La situación actual es un claro recordatorio de que el régimen cantrista no tolera la autonomía económica ni la prosperidad fuera de su control. El caso de Franco Pinera debe servir como un grito de alerta y un llamado a la acción para todos aquellos que valoran los derechos humanos y la dignidad humana. La repetición de estas historias de abuso, de espojo de nuestras verdaderas... Bueno, este es el señor. Este es el señor que tengo una foto un poco más nítida porque la saqué de su canal de YouTube. Y esta es su esposa Camila, su esposa, que también está presa. Esta gente, recuerden, ahora les puede dar mucha lástima, pero esta gente son testaferros de la dictadura castrista y son los verdaderos, las verdaderas personas que lucran cuando los del pueblo cubano. Aquí les voy a poner alguna que otra imagen de lo que viene siendo el Costco cubano. Esto lo subió un youtuber también que ni siquiera he visto su canal, pero bueno, lo busqué así. Se llama Velito con propiedad. Sí, creo que he visto algo de él y que vende propiedades y que limpia también la dictadura. Aquí podemos ver el nivel que tiene el Costco. Este nivel que le está prohibido al pueblo cubano porque nadie puede tener en Cuba una empresa de esta magnitud porque yo he investigado un poquito más y por eso yo les digo que este señor tiene vínculos con la dictadura castrista porque estas licencias o sea, él abrió este negocio cuando este tipo de licencias no estaban concedidas todavía. O sea, que el tipo sí tiene un vínculo, sí tiene un enchufe claro, pero además lo de que la hija de Mariela Castro compraba y vendía productos a través de él también está en todas las cosas que busqué. Por eso este tipo para mí no es ninguna víctima. Este tipo es otro represor más que simplemente le tocó ser aplastado por la misma maquinaria a la que pertenecía. Este es el nivel del Costco en Cuba. Además, le digo que no solo es que tenían una licencia prohibida, no es solo que esto es un nivel en el que no puedan llegar los cubanos, sino que los precios en este mercado son prohibitivos para el pueblo cubano, para el pueblo común. Aquí no compra el pueblo cubano. Compra flor de Cuba, aquí compran los artistas, aquí compran ese tipo de personas. 190 dólares. ¿Qué es eso? Disculpen la palabra. Es que esto es abusivo, esto es una locura. Aquí lo que estamos viendo es una locura, productos de todos los países del mundo, ya he visto productos de España, de todos lados. Y aquí es cuando tú también te replanteas dónde coño está el bloqueo, dónde está ese maldito bloqueo que está oficiando al pueblo cubano, si no es el mismo bloqueo del Partido Comunista de Cuba. Mira, Monter, o sea, marcas americanas, aquí no hay cuento pelota. No, 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 aquí no hay cuento. Dale con el cuento para otro lado, que aquí no te lo creemos. Aquí estamos hablando de cosas que son concretas, de realidades que son visibles y palpables. Mira tú, el nivel, bien, tampoco los voy a estar aquí abobiando con tanta de esto. Ahora yo les quiero poner represión contra el empresario, varios medios, bueno, que se hicieron, que se hicieron, ¿cómo se llama esto? Que se hicieron eco de todo esto. Ahora yo les quiero mostrar aquí rápidamente, a ver, era, no, les quiero, les quiero, coño, espera, tiendo, ah, no estoy bien. Esta era una de las empresas que el tipo tenía, que se llama Las Américas TCC, Las Américas TCC, pues aquí podemos ver que era la que precisamente se dedicaba a lo del Costco. Aquí tienen su número, le puedes enviar su WhatsApp, enviamos a Cuba, destino de Estados Unidos. Espera, déjame ponérselo grande. Esto es un reel, por ejemplo, del 10 de octubre del 2023. Aquí podemos ver el 29 de septiembre del 2023 cómo ellos incluso pueden enviar coches a Cuba. Aquí tienen todo, todo su, o sea, que son cosas de nivel, o sea, son cosas de nivel y tienen su sede en los Estados Unidos. Si miras el WhatsApp, el número es de Estados Unidos, ya te lo dije anteriormente, que es envío, mira, siempre te pones un carro por medio, siempre te pones un carro por medio porque es el negocio más lucrativo al parecer, ¿no? Y es el que más llama la atención. Entonces, mira todos los servicios. Enviamos, esto para que quede claro, enviamos a Cuba desde Estados Unidos. Autos, camiones, alimentos, equipos de construcción, equipos para cocina, muebles. Ofrecemos calidad de servicios seguros que los cubanos demandan y merecen. Tus productos serán un éxito en la isla. Contáctanos para más información y aquí, boom, te ponen todo. Bien, o sea, que eran gente, que esta gente de víctima no tiene nada, no tienen nada de víctima. Quien quiera hacer de víctima a estas personas es un carepapo. Bien, perfecto, aquí vamos a ver que esto no es de ahora. Esto viene del año 2014 y esto es lo que yo me quedé loco y es lo que yo les mostré de los documentos que les mostré que no estaban ni siquiera a nombre de la misma persona. Una agencia de viaje. Échate tú. Las Américas TCC, una agencia de viaje. Aquí tienes la dirección, aquí tienes el teléfono. Esto es por si ustedes quieren contrastarlo después. Nada más tienen que buscar Las Américas TCC, buscan Las Américas TCC en Facebook y les va a aparecer esta página porque no la eliminaron. Parece que se les olvidó la contraseña. Ellos también hacían trámites de inmigración, pero mira tú cuántas cosas. Envíos directos a Cuba desde 1.99. Quiere decirte que estas cosas existen incluso mucho antes del acercamiento de Obama y entonces ahí es donde tú te das cuenta, brother, que la dictadura castrista siempre se ha burlado de todas las medidas del embargo y se ha burlado del pueblo cubano desde hace mucho tiempo y por eso el acercamiento de Obama no fue otra cosa que un simple paripés para legalizar todas estas cosas, para que todas estas cosas fueran un poco más legales. Más nada que eso. Para eso sirvió el acercamiento porque la dictadura lleva jugando con todas estas cosas un montón de años. Pues bueno, aquí tenemos productos disponibles para usted y mira los productos que ya mandaban para Cuba. En este caso no mandaban el carro porque no se podía pero sí mandaban. Te lo mandaban por pieza desde el radiador, defender esto, lo otro lado. te mandaban el carro y te lo mandaban por pieza. Mira, electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar, ferretería, artículos de oficina, piezas de auto. Visite nuestra tienda online diplomarketcuba.com envíos directos, bajos precios, artículos de calidad. Y aquí tenemos la página de ese entonces que bueno, que lo más probable es que no funcione. Vamos a ver si funciona aquí. Bueno, esto es para que lo vean. Estas publicaciones son 23 de diciembre del 2014. 23 de diciembre del 2014. Mira aquí la página de ellos diplomar en Cuba. Esta es la página vieja. Probablemente esta página ya no sirva. No, bueno, todavía sirve. Mira aquí cosas del 2024. Entonces, ¿cómo es posible que si tiene cosas del 2024 esto está inactivo desde el año desde el año 2013 supuestamente? Y ahí es donde tú. ¡Wow! Pero esta gente está estafando a Trochimocha y lo está violando todo. Y todavía me dice a mí un periodista o me dice un zapingo de estos youtubers que no hace falta en la alcaldía un tipo como Alessandro Tawola cuando todas estas cosas ocurren en Hayalía, brother. ¡En Hayalía! De madre a serie que fuerte mi hermano que manera de burlarse de todos nosotros. Manera de burlar. Increíble. Pero bueno, te voy a poner más cosas por ejemplo. Mira para que tú veas. Este artículo es del 2023 del 14 de octubre para que tú veas que esta gente sí están conectados con el régimen porque yo no quiero que queden impunes. Esta gente no está limpia. Esta gente siempre fue siempre fueron siempre fueron unos conectados. Dice más evidencias de MIPIMES conectadas al poder. Esto es un un artículo de diario de Cuba. En los últimos días han trascendido algunos casos de MIPIMES micro, pequeñas, medianas empresas que pertenecen o están estrechamente vinculadas a testaferros funcionarios y figuras representativas del gobierno cubano. Julio Martínez Ramírez quien fuera primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas entre el 2014, entre el 2004 y el 2009 opera su propio negocio en el municipio de Centro Habana. Esto es para que lo tengan en cuenta. Diario de Cuba reportó hace poco que una nieta de Raúl Castro, Lisa Tilolo Castro, vende los alimentos favoritos de los cubanos en la MIPIME Gaya. Un presunto testaferro del régimen, Fran Cuspineda Medina, tiene una gran tienda llamada Diplomarque a las afueras de La Habana que ni siquiera aparece en la relación de MIPIMES aprobada hasta ahora. O sea que el tipo, el tipo tenía la MIPIME antes de que se concediera esa licencia y que fuera aprobada. Y claro, si era la nieta de Raúl, ahorita me equivoqué y dije la hija de Mariela. Ah, sí, sí, la nieta de Raúl. Yo le corría una máquina junto con mi hermana y Javi en el show de la bobería. La llamamos por teléfono y le preguntamos si tenían langosta, camarón y todo eso y dijo, no, no, sí, tenemos todo eso y mi hermana le dijo, pero ¿y el bloqueo? Y dice, para nosotros no hay bloqueo. Así mismo la cara y esa llamada telefónica está ahí. Entonces, miren ustedes y díganme si este señor, si este señor, Franco Pineda, es una persona que pueda quedar impune. No, 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 este tipo es un represor más. Es un represor más. Dice, según el reportaje del medio independiente que tú dices, Medio Diplomar que empezó vendiendo sus caros productos hasta en pesos cubanos, pero ahora cobra en dólares en efectivo. Este negocio, ¿por qué cobran en dólares en efectivo? Porque hay lavado de dinero. Este negocio pertenece a una empresa estadounidense llamada Las Américas TTC Comparation fundada en 2011 y con sede en la Florida. Como vicepresidente figura el cubano Franco Pineda Medina porque no está como presidente y no aparece en el Zombies donde apareció la agencia de viajes de Darwin porque el tipo se ha sabido esconder a diferencia del otro que no se supo esconder que pensando que como segundo dueño no iba a aparecer y si aparece como segundo dueño este hombre simplemente no es dueño porque también funciona con otro testaferro. Es que esto es increíble. Bien, según páginas especializadas han tenido domicilio en Estados Unidos. Ahora Pineda tiene su domicilio fijado en La Habana y en el 21 firmó una misiva que pedía a Joe Biden en fin de las sanciones de Estados Unidos al gobierno cubano. Dime algo papá que no te haya dicho antes a la dictadura castrista. En la tienda Gaia ubicada en la esquina de BF Barrio Veda municipio Plaza de la Revolución medio kilómetro picadillo te cuestan mil pesos. y aquí te ponen un poquito acerca de esto. Esto es para que ustedes vean que sí, que el tipo sí estaba autorizado y conectado. También aquí vamos a ver otro artículo que dice lo siguiente que es Cuba en Miami dice hija de Mariela Castro propietaria de la Mipime que vende desde Marisco hasta que anden a los cubanos privilegios que pueden pagar los altos precios de los productos que esa Mipime fue a la que le corrimos una máquina que el teléfono me lo dio Leo que no se me olvide. Dice bueno Lisa Titolo Castro una hija de Mariela Castro es la propiedad déjame decir se parcha por algún lugar es la dice la cual según anunció en Instagram oferta a los cubanos todo lo que necesiten recogió una investigación de Diario de Cuba la muchachita es esta coño no aparece una foto de la muchachita chico que cosa mar dice el negocio localizado el mismo negocio y por aquí vincula a Frank dice Diploma que es la propiedad del presunto testaferro del régimen Frank Cuspinera Medina de acuerdo a una editorial del Independiente Diario 14 y medio Frank Cuspinera Medina ha residido en Estados Unidos según página especializada y ahora radica en La Habana y bueno exactamente lo mismo o sea que este tipo lógicamente no es víctima de ninguna dictadura este tipo es únicamente una pieza floja de esa maquinaria represiva que es la dictadura y de todo este entramado que al final para lo único que sirve es para lucrar a costilla del dolor del pueblo cubano y seguir postergando la miseria de este dentro del territorio porque al final todos esos productos los pagamos nosotros no los pagan los cubanos de adentro con su trabajo no lo pagan trabajando en una fábrica no lo pagan trabajando en una escuela un profesor no nos lo pagamos nosotros el exilio los que le mandamos dinero a los cubanos le estamos pagando el dinero a estas gentusas y eso duele brother eso duele porque nosotros estamos separados de nuestras familias en Cuba por culpa de estas gentusas de mierda no estamos separados de ellos por arte de magia ni porque no había picadillo no porque picadillo si hay te lo venden ellos y se lo tienes que comprar a ellos porque tú te separas de tu familia que trabajas como un animal que echas para adelante tú solo en un país para que tú le mandes el dinero a tu familia para que puedas sobrevivir y el dinero vaya a parar en los bolsillos de estas gentusas es que te lo juro brother que es que hasta donde va a ser el abuso con nosotros mi hermano porque el abuso es para todos lados es para el de afuera es para el de adentro y para todos que manda un medio para allá para Cuba Dios mío se le llama a Tereya por gusto o sea que yo no gozo